Un saludo a todos mis amigos paisanos de San Pedro, radicados en Texas, San Antonio Houston, Dallas. Antes del amor, un beso, y luego del amor, la soledad, quisiera detener el tiempo. Y luego del amor, amarte más. Quisiera acariciar tu cuerpo. Quisiera respirar contigo al mismo tiempo. Y antes que nos vayamos conociendo, descubrir un gran cariño que están haciendo. Es mentira que quiera alguien más. Solo tú me haces sentir así. En tus manos un juguete soy, pero soy tan feliz. Quisiera retener el tiempo. Y saber que es lo mismo que yo siento. Quisiera despertar sonriendo. Hoy mis brazos estarán un día entero. Antes del amor, un beso, y luego del amor, la soledad. Quisiera detener el tiempo. Y luego del amor, y luego del amor, y luego del amor. Amarte de nuevo, amarte de nuevo. Y ahí te veo esta única melodía tejana, antes del amor. Romántico San Petrino. Amén. Amén.